Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar otras tres parejas de palabras que suenan muy confuso en su pronunciación en inglés. Pero que hoy vamos a explicarles a todos ustedes de qué manera se deben pronunciar para que no tengamos problema. Comencemos con estas dos. Una significa aire y la otra significa cabello. Aparentemente ambas parece que sonaran igual, pero realmente hay una diferencia. Aire sonaría como air. Mientras que cabello sería hair. Recuerda que todas las H en inglés suenan como una J en español. Por eso es que decimos hello, how are you. Como puedes ver aquí hay una H así que tendremos que decir hair. Mientras que aire diríamos air. Aquí hay otro par de palabras que al parecer suenan igual, pero realmente hay una diferencia. Una quiere decir hormiga y la otra quiere decir tía. Para decir hormiga vamos a decir ant. Mientras que para decir tía vamos a decir ant. Ant. Hormiga, ant. Tía, ant. Y así no vas a tener problema. Y vamos a finalizar este grupo de hoy en esta clase con estas dos palabras. Una quiere decir estatua. Como la estatua de la libertad. Y otra quiere decir estatura. Así que la primera, estatua, se pronuncia statue. Statue. Mientras que estatura quiere decir stature. Stature. No te confundas. Una es statue. Y la otra es statue. Así de sencillo. Espero que las hayan aprendido muy bien y no se confundan próximamente. No olvides suscribirse. See you later my friends. Tchau.